Exit Mio, de ahí sigue rumbiendo Tomo mi vitamina, hablo con el de arriba Esta es mi rutina, a mi no hay alternativa Me haré que baja mi pecho, mientras leo el mamotreto Camisa oversize estrecho, mira pa' acá y seguí por el techo En el mundo tendré aflicciones, pero no será por tus confrontaciones No pierdo pa' por na, 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 yo no te debo na, na, na Yo vivo pa' mi ga, 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 explicación no va, eso no va, eso no va No pierdo pa' por na, 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 yo no te debo na, na, na Yo vivo pa' mi ga, 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 explicación no va, eso no va, eso no va, va, vale Ey, 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 ey En el mundo tendré aflicciones, pero no será por tus confrontaciones. No pierdo pa' por na, 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 yo no te dejo na, na, na. Yo vivo pa' mi ca, ca, ca. Tu explicación no va, eso no va, eso no va. No pierdo pa' por na, 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 yo no te dejo na, na, na. Yo vivo pa' mi ca, ca, ca. Tu explicación no va, eso no va, eso no va, va. Ya no sabes cómo es.